Bien, estamos con el ingeniero Gastón Blanc, subsecretario de Obras Públicas. Bueno Gastón, se sigue trabajando aquí en calle Uruguay y colectora de Ruta 7, en este convenio que se ha hecho con la firma Rusonero, bueno, se trabajó en los pluviales, ahora con el tema del cordón cuneta. Sí, desde la Municipalidad de Junín, es la Secretaría de Obras Públicas, de lo que se hizo todo el proyecto de nivelación para desagüe pluvial, en estas cuatro calles de todo este entorno que estamos en calle Uruguay y colectora de la Ruta 7, donde había un sector con anegamiento cada vez que se llovía. Y bueno, gracias a la empresa también de Rusonielo, se confeccionó un proyecto para su ejecución y hoy estamos en la etapa, en la mitad del proyecto, con la obra de cordón cuneta del frente de Rusonielo también y seguramente las otras tres calles que están dentro de este sector se está analizando la forma para financiar y terminar con este sector del cordón cuneta. Lo que sí, también el desagüe pluvial, se van a terminar en el transcurso de esta semana y la próxima, los cuatro sumideros y con la cabecera correspondiente salida al préstamo de la Ruta 7. Bueno, importantes obras, ¿no? Más allá del convenio que se ha firmado con esta empresa, son obras importantes. Sí, obras importantes donde conjuntamente con la empresa Rusonielo se confeccionó un convenio donde la municipalidad hizo el proyecto y bueno, intervinieron en ambas partes para financiar esta obra. Bueno, además sigue trabajando en otros barrios de la ciudad, con cordón cuneta, bueno, están esperando el tema del asfalto para calle Alberdi. Sí, se trabajó, se está trabajando en el barrio Sol de Abril, se está trabajando sobre la colectora del barrio Gregorio González, colectora de simulación, ¿no? Y se está trabajando en el barrio Norte y en otros sectores más de con cordón cuneta. También estamos realizando los movimientos de suelo para que la empresa ejecute la pista de atletismo, y también sobre la nueva terminal que va a estar implantada en el complejo, también se está ejecutando todo tipo de movimientos de suelo. Con respecto a la finalización de la obra de pavimentación y repavimentación, se está esperando los últimos viajes de asfalto para terminar esa obra. Bueno, la calle Alberdi la que estábamos diciendo, ¿no? Claro, la calle Alberdi, donde las últimas cuatro calles se van a hacer nuevamente, debido a un problema que siempre tuvo, este, de saneamiento que hay en ese sector, que, bueno, que la idea es sacar todo el pavimento, sanear bien de abajo porque hay un problema de napa en ese lugar, viste. Y además, importante por el tráfico que tiene esa calle, ¿no? Que es también de salida de la ruta 188. Sí, importante el tráfico que tiene, también, que es donde se ingresa un tránsito pesado en ese lugar, para el molino de Tazara, y bueno, todo, la empresa de Marco, Junarsa, bueno, y todo lo que significa llegar a la pequeña familia por esa vía de circulación. Bueno, también se sigue trabajando en la playa de maniobras de ahí del molino de Tazara, ¿no? Sí, en la playa de maniobras del molino de Tazara se le hizo una circulación interna para que no pudieran ingresar con los camiones de trigo una vez que ingresan a su pesada inicial. Y bueno, con esta circulación interna no ingresaría al barrio El Molino, con lo cual estaríamos sacando prácticamente el 85% de su transporte fuera de lo que es el ingreso al barrio El Molino. Bueno, como siempre, muchas obras, mucho trabajo. Sí, sí, estamos trabajando con una serie de obras para solucionar el problema siempre a los vecinos, ¿no?